Buenos días, aquí es el Saitester. Pasamos a la parte final de la jornada de hoy, una mesa redonda, en la que debatiremos sobre el papel de la Administración Pública en el impulso de iniciativas de vivienda colaborativa. Tenemos a Mario, a Isabel, a Iker, y se suma a la mesa Jorge Ocari, gerente de Sancio 21, Sabal Gunear. Modera e introduce el tema a Ana Aurelia. ¿Está bien? ¿Ya se me oye? ¿No? ¿Todavía no? No, no. Igual esto necesita. ¿Uno o mío, no? ¿Lo activan ellos? Sí, sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, va a raza de aprender a Agustí oír. Y después de las cuestiones que hemos estado escuchando antes de la causa café, quiero agradecer a las tres personas que están sentadas en el centro de esta mesa por las aportaciones que habéis hecho y, bueno, además muy centradas en la realidad nuestra, ¿no? Porque al final lo que pretendíamos con estas jornadas es que fueran muy prácticas y que podamos ir dibujando escenarios o posibilidades a futuro. A veces nos guis que las administraciones son muy lentas, que nos cuesta mucho hacer las cosas, pero lo cierto es que cuando entran nuevas definiciones, nuevas cuestiones, pues hay que hacer la arquitectura desde arriba hasta abajo y hay que empezar con los marcos normativos, hay que empezar con las posibilidades financieras, como bien nos ha explicado también Mario, y desde la Administración lo que intentamos es ir resolviendo obstáculos para que al final cosas que en un momento son complicadas, novedosas y que a algunos nos llevan a perder la paciencia, pues a partir de un momento puedan entrar con naturalidad en las actuaciones de las ciudades. Luego hablaremos también sobre algunas actuaciones que igual también se han hecho en otras ocasiones y que podríamos tener en cuenta cuando hablamos de viviendas colaborativas. Pero sí que me gustaría, bueno, pues centrar un poquito el debate, como decíamos, en Vitoria, en qué estamos haciendo en Vitoria y desde vuestros niveles, desde vuestras diferentes atalayas, porque al fin y al cabo os viene mucha gente, Isabel, en Sánchez, pues estáis atendiendo mucha gente, vosotros estáis asesorando a unos y a otros, Mario, qué decir de vosotros también, o Jorge, ¿qué nivel de demanda veis? O sea, ¿creéis que en este momento hay una demanda madura en este campo y cuál es la relación o qué es lo que las personas que demandan este tipo de viviendas pretenden de la Administración? Si también esa relación en este momento sí está clara, si es confusa, si por una parte piensan que podemos darles cosas que igual todavía no podemos darles. Bueno, un poquito, ¿cómo veis esa relación? Icar, ¿me dejamos contigo? Sí, perfecto. A ver, yo creo que es un proceso, estamos en estos momentos en un proceso de aprendizaje mutuo. Las Administraciones tienen que entender que las necesidades de las viviendas colaborativas, el modelo como tal, no lo van a encontrar en una ficha urbanística. Los planes de ordenación urbana aprobados hace 20 o 30 años no venía por ningún lado la vivienda colaborativa, por lo tanto no lo van a encontrar. Entonces, muchas veces las Administraciones dicen, como no está, no existe, está prohibido. En vez de decir, bueno, como no está prohibido, vamos a ver cómo lo hacemos viable, ya que es innovación. Por otra parte, también es un proceso de aprendizaje mutuo para los colectivos, porque muchas veces los colectivos se presentan en una Administración y dicen, queremos hacer cohousing. No sé si esperan que suene en violines o algo así. Es decir, siempre lo que decimos, y cuando hicimos el estudio para el Observatorio de la Vivienda, decíamos que los colectivos tienen que aprender qué necesita también la ciudad. Las Administraciones públicas tienen una serie de necesidades, algunas ya las hemos expuesto, y por lo tanto hay que conseguir ese match entre el colectivo, dónde quiere poner su proyecto, qué va a aportar a la ciudad, para que el entendimiento entre lo público y lo privado sea mucho más fácil. Bueno, dos puntualizaciones. El Plan General Futuro, que se aprobó inicialmente en febrero, tiene un apunte, pero está muy bien, porque en la normativa de usos ya aparecen nuevos conceptos. Uno de ellos es la vivienda colaborativa, otro es vivienda flexible, creo que se llama, y otro vivienda productiva. Con lo cual, la semillita ya se ha puesto. Entonces, bueno, ahora esperemos que con el trabajo que se está haciendo, ese borrador de ordenanza que tendremos que contrastarlo con el Ayuntamiento, y ese pozo inicial del Plan General, podemos emprender un cambio. Y luego lo que comentabas de si se acercan iniciativas, bueno, igual luego Jorge lo cuenta mejor, pero sí que teníamos iniciativas en el casco histórico, y algunas en distintas partes de la ciudad, y es muy complejo, porque algunos colectivos lo que querían era un suelo muy barato, o casi gratis. Entonces, claro, las administraciones no pueden ceder el suelo, como nos ha contado Mario, sí, pero con... Y luego Jorge, que se lo sabe mejor, igual incide en... Jorge, pues si quieres, cógele tu... Sí, bueno, sí, 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 sí. Yo estaba aquí tomando unas notas en relación con lo que decía Isabel, ¿no? Nosotros, al menos, yo hablo desde la óptica de Ensanche 21, para nosotros todo este proceso de la vivienda colaborativa con el que nos sentíamos ilusionados inicialmente, nos ha generado cierta frustración, cierta frustración interna, en el sentido de que hemos recibido iniciativas, iniciativas muy interesantes, muy bien trabajadas, y hasta donde hemos podido, hemos intentado apoyarlas, pero nos hemos encontrado con una serie de impedimentos que han hecho que no pudiésemos ir más allá, ¿no? Impedimentos urbanísticos, como ha comentado Isabel, ¿no? Desde el punto de vista que, bueno, se hablaba de utilizar las parcelas de equipamiento como posible recintos para este tipo de iniciativas, se pidieron informes, y es cierto que ahora mismo, con el plan general que tenemos en vigor, pues es muy complicado, por no decir imposible. Los informes han sido desfavorables, ¿no? También es cierto que tenemos ahora una excelente oportunidad con la revisión del plan, ¿no? Que está ya aprobada inicialmente, y yo creo que tiene que ser una herramienta para esto y para otras muchas cosas que necesita Vitoria, clave, ¿no? Y la otra cuestión que nos hemos encontrado ya como sociedad pública son impedimentos, o por lo menos cierta complejidad jurídica en cuanto a que lo que gestiona en Sánchez XXI como sociedad urbanística municipal se llama patrimonio municipal de suelo. Es decir, es un concepto que está acuñado en la ley del suelo, que también la ley de patrimonio de las administraciones públicas habla de eso, y dice que es un recurso que tienen las administraciones públicas y las sociedades públicas asociadas que no puede regalarse. Es decir, que está para generar mejoras en lo que es precisamente el patrimonio municipal de suelo y todo lo que está en su entorno, pero que no puede regalarse. ¿Se puede de alguna forma modular? Pues sí, pero no tenemos instrumentos ahora mismo jurídicos que nos acoten o nos establezcan hasta dónde podemos, parte de ese patrimonio municipal de suelo, orientarlo a iniciativas de este estilo. Y eso es lo que nos queda por rematar. Y en eso estamos trabajando, estamos hablando dentro del ayuntamiento cómo poder dedicar parte de esa riqueza, entre comillas, esa riqueza pública que tiene nuestra sociedad a iniciativas de este tipo. Y ahí estamos. Mario, ¿qué tipo de iniciativas se os acercan a vosotros? Sí, yo quería matizar, porque de lo que se está comentando aquí y hablando de sociología, he comentado esto antes, hay un primer factor que me parece destacado y que nos viene y nos va a venir más. Y es que somos una sociedad enormemente envejecida y además lo vamos a hacer más en el futuro. Por primera vez el Eustrata ha hecho unas predicciones que son positivas, es decir, no bajamos de población y no nos hacemos un poco más viejos, sino que incrementamos con inmigrantes, por cierto, eso no suele gustar, con inmigrantes. Entonces, claro, la primera cuestión que tenemos que tener claro es que la gente se está haciendo muy mayor y es una tendencia enormemente progresiva. Entonces, esta gente mayor, que en todos los cuales ya me tendré que incluir próximamente, bueno, pues sí que tenemos una cierta cultura, porque la primera cuestión es que para esto no sirve todo el mundo. Este tipo de convivencia exige un nivel de autogestión, un nivel de compromiso, de compatibilidad, de empatía entre las personas, que no es un sistema para todos, sino para algunos. Entonces, ¿qué es la primera conclusión? Que esto, por un lado, es un fenómeno sociológico que es imparable. La mayoría de la gente mayor y con buen criterio quiere vivir de una manera independiente. Y así es posible con gente que festeje los goles del atleti, igual, y no la real, o sea, la real tenga un cohousing y los del atleti otro. Entonces, la gente quiere convivir a ese nivel mientras pueda, mientras no tenga que tener una dependencia. Entonces, este es un principio que hace que haya futuro en estas líneas. Además, estamos hablando de una sociedad que, personas mayores, que mayoritariamente pertenecen a una generación que es propietaria de sus viviendas, con lo cual pueden jugar, pueden jugar con esto. Entonces, a mí me parece que esto tiene un futuro enorme. De hecho, cojo una palabra de Iker, que es que lo que yo veo, yo llevo ya un montón de años, yo hablaría siete, ocho años viendo proyectos. Es más, lamentablemente, hay un proyecto que lleva siete años, además, una primera vez creo que vinieron contigo, que no han conseguido, bueno, pues hacerlo material, pues porque hay que tener un suelo, la base de todo, y hay que radicar en un ayuntamiento. Entonces, bueno, eso exige una gestión. Entonces, primera cuestión, yo veo los senior mucho más consistente. Ahora mismo tenemos encima de la mesa más proyectos de cohousing senior que de joven. También reconozco que los jóvenes, y algunos están aquí, lo tenéis muy jodido, ahora mismo. Y espero que cambiemos entre todos la realidad y no sea más jodido de lo que ahora mismo se prevé. Es decir, también alguien ha comentado aquí, creo que ha sido Iker, en este caso, para muchos jóvenes, dar una aportación de capital a ese nivel y pagar un alquiler que está por encima de los nuestros, estamos hablando de alquiler de 700, 650 euros, en el parque público nuestro nos pagan 200 euros. Entonces, claro, muy pocos jóvenes están en esas condiciones. Entonces, bueno, pues eso es un poco la situación. A partir de ahí, ya termino en esta primera intervención. Nosotros hemos hecho nuestros deberes. Es cierto que alguien puede decir, y con razón, que llevamos muchos años, pero llevamos muchos años hablando y escuchando. Nosotros escuchamos, escuchando. Entonces, a partir de ahí, tenemos una normativa, ha salido aquí el decreto de habitabilidad, tenemos unas ayudas. Esto es posible. Por lo tanto, lo que esperamos es que la sociedad civil se mueva y nosotros estaremos ahí siempre, desde luego, desde mi departamento, para apoyar estas iniciativas al máximo nivel. Seguramente tengamos, porque las dos que han salido nos han costado sangre, sudor y lágrimas. Hasta esa pequeñita, esa pequeñita que os comentaba, aquí hay gente que lo puede corra borrar, nos ha costado dos años de pelea con el ayuntamiento. Para que entendieran que no era una trampa, que no había intereses especulativos detrás. En fin, quiero decir con esto que, bueno, pues tenemos las herramientas y ahora hace falta que la sociedad civil se mueva. Y evidentemente hay que trabajarlo, hay que sufrirlo y no es para todos. Pero hay que moverse. Sin eso, no se van a solucionar los problemas. Sí, yo por retomar un poquito y había alguna duda que me habían planteado, el modelo de viviendas colaborativas obviamente no viene a suplir ningún, el gran reto que existe en generar un parque público en alquiler. Obviamente, la vía de entrada preferente para las personas jóvenes y con menores ingresos es un parque público en alquiler que sirva de soporte para garantizar de manera efectiva el derecho subjetivo a la vivienda. Entonces estamos, eso es un reto social y como sociedad que tenemos que construir. Esto viene para otro tipo de potencialidades que ofrecen las alternativas habitacionales de este caso. No es ni alquiler ni es ni propiedad y genera, en mi opinión, un modelo de sociedad más avanzado, más participativo, más enriquecido, con ciudades con mayor mezcla social y tipologías de vivienda y eso cohesiona a ciudad y hace una ciudad más atractiva. Pero obviamente no está para todo el mundo ni viene a significar esto una renuncia de repente, una marcha atrás de las administraciones en su labor fundamental que es dar soporte a un derecho constitucional. Sí, estoy de acuerdo con eso, Ikeri. Gracias a todos y a todas. Efectivamente, bueno, estamos hablando de barreras, ¿no?, que puede haber también entre la administración, diferentes lenguajes, diferentes cuestiones. Sí que me gustaría apuntar aquí que desde el Gobierno vasco se incorporó en la estrategia de vivienda, se han incorporado los documentos normativos, el Ayuntamiento de Vitoria, como bien ha dicho Isabel, en la nueva revisión del plan general, en la revisión que se acaba de aprobar inicialmente y, como os decía antes, está abierta para alegaciones hasta el 1 de julio, estará, ha incorporado también estas cuestiones porque lo que estamos, lo que pretendemos es prepararnos para las posibilidades que vamos a tener en Vitoria con la posibilidad de parque de suelo. Vitoria ha trabajado tradicionalmente en colaboración con el Gobierno vasco desde hace muchos años, desde que se aprobó el plan general actualmente vigente en el año 2000 y luego el refundio de 2003, pues, bueno, el incremento de suelo protegido y de suelo para viviendas de protección oficial y viviendas tasadas, así fue muy grande, con unos porcentajes del 85% en las zonas nuevas y se comenzó con una dinámica de acuerdos y de cesiones de suelos para viviendas sociales y para viviendas protegidas en nuestra ciudad. Eso en este momento va a tener una segunda vuelta de tuerca, digamos, con la densificación, con la densificación de Salburua y Zabalgana, que pone bastante suelo también encima de la mesa, del cual en Sánchez, el Ayuntamiento de Vitoria, en Sánchez, son propietarios de dos tercios de ese suelo y, bueno, pues ahora se están haciendo los documentos de urbanizaciones pendientes, etcétera, pero en el momento en el que eso esté preparado, pues, estas cuestiones, si están incorporadas en el plan general y si están incorporadas las normativas que necesitamos, pues podrán empezar a encajar también en ese momento. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando con el parque de vivienda y a mí la sensación que me da es que estas viviendas que son interesantes, que son necesarias, estos modelos, tampoco van a ser absolutamente mayoritarios. Habrá ido creciendo, tal vez entre los seniors, etcétera, pero si hay una pregunta que a mí me ronda la cabeza todo el tiempo y lo he discutido con muchas personas. ¿Estamos hablando de viviendas? ¿Estamos hablando de equipamientos? ¿Estamos hablando de una mezcla? ¿Estamos hablando de alojamientos dotacionales? ¿Qué creéis? Mario, ya que has acabado tú, empiezas ahora. Es que yo te respondería y no quiero ser respetuoso, me da igual. Cualquiera me vale. Lo que se trata es un proyecto de vida en común y bajo un esquema participativo, democrático, tal, eso para mí es lo fundamental. Que sea en equipamientos residenciales, dotacionales, con mayores o menores espacios. Hombre, hay que tener mucho cuidado con el tema de los servicios comunes porque, dada mi amplia experiencia de negociación con las tres diputaciones forales, que son tres, no una, tres, pues bueno, hemos tenido problemas, por ejemplo, a efectos de la desgrabación fiscal con aquellos casos donde haya servicios comunes. Es decir, como a alguien se le ocurra poner un servicio de comedor en ese proyecto de cohousing, automáticamente pierde la desgrabación fiscal. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que están por ahí que hay que tener cuidado, pero bueno, yo creo que controlando esos factores estamos hablando de un producto que te permite vivir y además con una serie de espacios para la convivencia y, ya te digo, para mí lo fundamental es que sea un proyecto democrático, participativo y que esté autogestionado. Es decir, que no aparezca alguien que también hemos vivido históricamente. O sea, en este país cuando cayó la colaboración con los ayuntamientos sobrevivimos durante muchos años gracias a las cooperativas. Algunos de los egregios cooperativos están aquí. Entonces, había dos tipos de cooperativas y sacábamos un montón de viviendas de VPO en cooperativa para venta. Había dos tipos de cooperativas, las de verdad, que eran cooperativas de toda la vida y eran cooperativas y había cooperativas que se habían constituido por empresas privadas pero que, como en un entorno de problemas de acceso a la financiación, la garantía que te da la corresponsabilidad individual de todos y cada uno de los cooperativistas para responder ante la deuda hacía que le dieran financiación a una cooperativa y no se la dieran a una empresa. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. ¿Tú dónde los encajarías? Tengo una crítica al planeamiento. Sí, yo también. A ver, lo mismo que antes he puntualizado que lo que antes llamábamos vivienda, ahora no sé muy bien cómo llamarlo porque pasan muchas cosas en el espacio donde habitamos. Yo creo que el suelo, las calificaciones, lo que decías, residencial, equipamiento, es que estamos hablando de lo mismo, es estanco, o sea, venimos de un planeamiento sectorizado, o sea, usos residenciales, usos industriales, usos de equipamiento. Entonces, tenemos la oportunidad con el nuevo plan general de, en algún sitio, o sea, no generalizado porque evidentemente va a haber viviendas de protección oficial y tienen que estar calificadas como tal, pero no sé si se podría llamar, no sé cómo se puede llamar, pero entender que estos nuevos usos que están sembrando en el plan general no solamente tienes que hablar de uso, tienes que saber dónde lo implantas y la calificación, pues no sé cómo se tiene que llamar, pero esas parcelas cebra que nos salieron en Salburue y Zavalgana, que como no teníamos suelo material para cumplir los estándares del gobierno, no nos inventamos que la ley lo permitía, metíamos un equipamiento pero sobre el mismo suelo montábamos un edificio residencial. Esto puede ser una vía, pero no tal y como lo tenemos ahora en el planeamiento porque son unos edificios enormes, vamos, que tienen muchas viviendas y mucho equipamiento. Yo no sé si tiene que haber algo de ese tipo, no sé, tendríamos que ver cómo llamarlo o el planeamiento si la ley del suelo lo contempla, pero permitir tener una ventana para estos proyectos que no sabemos cómo son, es que se están concibiendo y como no sabemos cómo va a acabar y qué uso mayoritario va a ser, tendríamos que tener un planeamiento colchón, bueno, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, pero algo que no te cierre las puertas, es decir, tú cuando decías Mario, es que me da igual cómo se llame, pero es que se tiene, o sea, legalmente tiene que llamarse de alguna manera, pero lo mismo que nos pasó del otro plan general a este, que las parcelas de equipamiento las llamábamos con apellido, acuérdate Ana, las modificaciones de planeamiento que hemos hecho cada vez que venía un colegio y lo quería hacer en la parcela que era sanitaria y estábamos todo el día cambiando, ¿qué hicimos? equipamiento múltiple, cumplimos los estándares y venga el que venga le cabe su uso, pues yo no sé, con este tema algo tendremos que hacer, no sé qué. Hay muchas cosas por inventar todavía, Jorge. Completamente de acuerdo, yo comparto el planteamiento de Mario, lo importante, lo importante es el proyecto, pero desgraciadamente nosotros nos hemos encontrado con proyectos muy interesantes aquí en Vitoria y es que no hemos sido capaces de encajarlos en ningún sitio, entonces, de alguna, mientras tengamos instrumentos como el plan general, los planes parciales, estas cosas, tenemos de alguna forma que articular la posibilidad de implantarlos o que sea un uso compatible en determinadas calificaciones, ¿no? Entonces, desgraciadamente es así, o sea, no tenemos un planeamiento al estilo british, ¿no? Que se negocia todo. Eso. No importa ese, que esté calificado, pero que no lo compliquemos, porque yo cuando empezamos luego a calificar va a ser vivienda colaborativa tasada municipal, vivienda colaborativa protegida, vivienda colaborativa libre. completamente de acuerdo, sí, sí. Y luego otra cosa es importante que, o sea, yo haciendo un poco el recorrido a partir de lo que ha hablado Ana, es la colaboración entre administraciones. O sea, yo creo que se ha venido colaborando en, o sea, al menos desde lo que es en Sánchez 21 durante un montón de años con el gobierno vasco y ahora parece que se va a cristalizar otra colaboración en lo que es cesión de suelo. Parece que sí, parece que sí, ¿no? Bien. Pues, qué bien que nos transmitan a todos lo mismo. Entonces, lo mismo que se ha colaborado en materia de cesión de suelo, estamos colaborando, y además, yo creo que bien en lo que es rehabilitación a través de los NEX, estamos funcionando como ventanilla única a las sociedades urbanísticas y de rehabilitación de Euskadi con gobierno vasco para todo esto, pues, igual se podría abrir una vía de colaboración en materia de vivienda colaborativa, que valga la redundancia, ¿no? Es decir, que yo creo que es un tercer escenario muy interesante, ¿no? Al menos para Vitoria, con lo que se le abre ahora de poder poner suelo a disposición para proyectos de este tipo u otros que puedan aparecer, ¿no? Hay determinadas franjas que se ven cuando ves el parcelario y tal, que hay como la vivienda libre, la atasada, la protegida, tal, está como todo muy estanco y la vivienda colaborativa contribuye a crear puentes entre barrios y también diría, por ejemplo, entre zonas de carácter industrial o de terciario y la zona residencial, por ejemplo, hablamos de vivienda colaborativa, pero también está la figura del co-living, que es aquella en la cual tienes personas que fundamentalmente son profesionales que viven en ese edificio, trabajan y tienen espacios para compartir, a veces también de trabajo. Puede ser una buena idea tener dotacional o uso compatible de residencial cerca de polígonos industriales para que profesionales cualificados que quieren atraer las empresas y dicen ¿dónde podemos residir? Y residen en este tipo de soluciones habitacionales, ¿no? Entonces, bueno, es factible y te permite tener dotaciones atractivas para el entorno empresarial, etcétera. Y, por supuesto, lo mismo para otros colectivos mayores, etcétera, con un impacto social. Por lo tanto, creo que podemos, como decía antes al principio, Vitoria Gasteiz tiene una importante oportunidad para escribir cosas que no se habían escrito hasta ahora y para innovar. y, bueno, pues creo que surgirán cosas bastante interesantes. Sí, yo también, pero me sigue preocupando y sé que en la sala también habrá personas que les preocupa. Tenemos, por una parte, las normativas más novedosas que intentan incorporar este tipo de cuestiones y luego tenemos la rigidez que todos conocemos de la ley del suelo, de las diferentes leyes del suelo, porque todos los sitios son parecidas, de las diferentes leyes del suelo, los planes generales, etcétera. En el plan general actual se está haciendo un esfuerzo por esa flexibilización y por esa, bueno, pues intentar esa mixtura de usos, pero, claro, luego tienes que justificar los estándares que te está obligando la ley. Tienes que decir esto computa aquí, esto computa allá y eso es lo que te lleva a estas cuestiones que cuando las ves desde fuera pues igual no resultan tan comprensibles, ¿no? Hay otra cuestión que creo que, bueno, que también quería compartir con vosotros y abrimos al público después, si os parece, porque habrá preguntas, que sería la colaboración público-privada. Hemos hablado de la colaboración entre las administraciones, tenemos que colaborar entre nosotros, tenemos que flexibilizar, etcétera, pero ¿qué posibilidades hay de que surgieran proyectos colaborativos con la parte privada, ¿no? Iker. Sí, bueno, al final yo creo que es una parte muy importante, tal como comentaba antes, una metodología para mí interesante es intentar buscar algún proyecto piloto en vez de intentar abarcarlo todo y cómo vamos a empezar con algo relativamente sencillito, aunque sean pocas viviendas, con algún colectivo con el que haya proximidad, intentando analizar, no esperando a que me presente el proyecto y a partir de ahí no, resulta que no lo tienes, no, vamos a, ayudemos un poco a elaborar ese proyecto, a presentar algo más aseado, que sea fácil de ejecutar y en el que pueda haber elementos de innovación social, etcétera. Yo creo que ahí sí es cierto que si la administración o las administraciones tienen cierto interés, hay que bajar un poco, remangarse un poquito y sentarse en la misma mesa. Conozco alguna administración que incluso les ayudaron a hacer el proyecto desde los servicios técnicos municipales. No pido tanto, pero desde luego sí habría que quedar de alguna manera en intentar que salga un proyecto piloto. Creo que la relación coste-beneficio es altamente beneficiosa para todas las partes. Mario. Muy bien. Público-privado. Sí, sí, sí. Público-privado. ¿Cómo lo ves? Esta es una de las palabras claves. Ley de derecho a la vivienda y colaboración público-privada. Entonces, bueno, yo de lo que veo, para empezar, mi definición es que creo en la sociedad civil, es decir, creo que esas iniciativas hay que empujarlas y en la colaboración público-privada lo que he aprendido históricamente es que es buena, que contrariamente a lo que se piensa, lamentablemente he tenido que estar y nosotros hemos tenido que relacionar con fondos buitres de verdad y lo mejor que he aprendido cuando me relacionaba con esos fondos buitres es dónde está mi cartera al empezar la reunión y dónde estaba al final, pero bueno, y a esa gente que charla desde encima y sí que es cierto también que está apareciendo un tipo de colaboración y en este caso si son cooperativas o asociaciones de asociaciones de lucro con más motivo, eso no hay mayor problema, pero también está apareciendo un tipo de, bueno, de fondo, de inversión, de mix, de empresa, gestora, no sé qué, que a nosotros nos vienen bien para promover el alquiler asequible, es decir, gente que está dispuesta a mantener una rentabilidad moderada a largo plazo y bueno, pues a ese juego jugamos, ¿no? Entonces, vale, creo que es un tema que tenemos que desarrollar, de hecho, se está potenciando. Lo que ocurre es que yo he visto y he experimentado ciertos límites, es decir, he aprendido también ciertas lecciones, entonces, bueno, yo he aprendido que es complicadísimo mezclar y combinar los intereses privados y públicos, muy complicado, y normalmente, bueno, son mecanismos que funcionan cuando las cosas van bien y son mecanismos que no funcionan en absoluto y se rompen cuando las cosas empiezan a ir mal o cuando el componente público se hace preponderante. Eso ocurre, Entonces, vale, colaboración público-privada sí, diferencio cooperativa, asociación de asónimo de lucro, fondos de inversión moderados, que los hay, aquí en Victoria en concreto, tenéis un, entran en el VPO, es impresionante, bueno, tenemos un fondo de inversión sueco que es hasta razonable, o sea, que es una maravilla, pero no es lo más habitual y yo termino, sí, pero con condiciones. Isabel. Bueno, yo de esto no tengo experiencia, pero sí que llevando el tema a la participación, a escuchar a la gente y a trabajar en colaboración, creo que hay que hacer un esfuerzo en el sentido, yo no sé si ya con los fondos grandes, pero sí con las asociaciones o los que estén promoviendo estas iniciativas a nivel más pequeño, yo creo que sí que podríamos trabajar conjuntamente, pues como hemos hecho, de esto no tenemos experiencia, pero del casco sí, se ha hecho una mesa técnico ciudadana, o sea, es a otra escala, yo de esto estamos aprendiendo, como decía, que esto es un aprendizaje, pero sí que extrapolándolo de otros sitios, sí que estamos aprendiendo de que si no empiezas por la base y escuchas a la gente y trabajamos colaborativamente, pues no salen las cosas, entonces, pues puede ser, no sé si hay alguna asociación. Jorge. Sí, yo aquí estoy más con Mario. Que coste nata. Ahora estoy en muchas cosas. Pero bueno, es cierto que es difícil compaginar, sobre todo en el mercado inmobiliario tan bastardo a veces, o sea, la colaboración público-privada cuando el interés público es, básicamente, busca el beneficio social y el interés privado lo que busca es una rentabilidad económica que será muy legítima, pero busca una rentabilidad económica que si ya son fondos buitres ya buscan todavía más. Es complicado. Yo no conozco fórmulas ahora mismo de encaje. Lo que sí conocemos son fórmulas que nosotros estamos aprendiendo ahora en el Sancho 21. A la vista de, estamos muy ilusionados con estos temas, hemos visto durante estos dos años la complejidad que tienen, las dificultades y los escollos que plantean y nos hemos ido al Instituto del Habitat al Ayuntamiento de Barcelona porque lo están haciendo. y hemos visto cómo lo están haciendo. Están sacando concursos de derecho en superficie y bueno, y está funcionando. Bueno, pues es una primera fórmula. ¿Eso es colaboración público-privada? Bueno, pues hasta cierto punto sí, porque hay unos privados con más o menos interés social que están interesados por proyectos de este estilo y la administración de alguna forma los facilita. ya pondrá la administración los estándares donde entienda que los tiene que poner y los condicionantes donde los tenga que poner y valorará más o menos el interés social de las propuestas. Pero bueno, yo creo que ya es una primera fórmula de interés público-privada y nosotros, mañana lo veremos con la gente esta de Barcelona, pero nos parece que es una fórmula muy interesante y a nosotros como sociedad pública municipal podría ser una fórmula que nos podría encajar. Para arrancar, luego ya se nos ocurrirán cosas mucho más innovadoras y mucho más interesantes, pero yo creo que lo importante es arrancar. Es arrancar, sí. ¿Me permitís hago los matices? Y luego vamos ya con las preguntas. Sí, una primera y fundamental es que nosotros, y es verdad, en nuestro trabajo, nosotros nos reunimos con todo el mundo, o sea, de lo mismo nos viene Blackstone, que ha sido así, te viene Blackstone como te viene Catela, como te viene un promotor, una cooperativa, o te vienen, y hay aquí gente, te vienen iniciativas sociales o civiles que intentan sacar un proyecto. De hecho, unas cuantas nos han venido y nos han dicho oye, hemos estado con el Sánchez Ventino y nos han dicho que vengáis donde vosotros, que vosotros nos dais, bueno, eso nos pasa, entonces nosotros nos juntamos con todos, o sea, participación y eso se, y al revés también, o sea, es normal, o sea, que en ese sentido estamos abiertos, pero yo es todo los derechos, también el derecho de superficie, efectivamente nosotros somos una administración y hablo del gobierno vasco, además, desde el año 1990 hemos hecho una propiedad temporal y una colaboración público-privada, es decir, hemos sacado 25.000 huyendas protegidas cedidas en derecho de superficie, todos los suelos que se han transmitido por el gobierno vasco desde el año 1990 han sido siempre en derecho de superficie, entonces, claro, llegamos a tener 25.000 huyendas, 25.000 huyendas en derecho de superficie, entonces, quiero que seáis conscientes de que cada vez que movemos una parcela siempre la cedemos en derecho de superficie y eso es, propiedad temporal cuando mi amigo Sergi Nasarra habla de las propiedades intermedias le digo, toma concertadas, 25.000, ¿no? Y colaboración público-privada porque, también hay que decirlo, esas 25.000 huyendas las he hecho en la iniciativa privada y que también lo que dices tú, a mí no me escandaliza que un promotor privado o un fondo de inversión venga y nos pida un 5 o hasta un 6 de rentabilidad a largo plazo. Me parece razonable, es más, siempre he defendido que no he conocido realmente al día de hoy, todavía no, y sobre todo ahora, si se vuelve a poner en pie el decreto, el real decreto de revisiones de precios, hasta fechas recientes, no he conocido ningún promotor privado que haya perdido dinero con nosotros, de lo cual me alegro. Es decir, no, no queremos que los empresarios tienen que ganar dinero, los fondos de inversión, eso lo asumimos. Ahora bien, tiene que ser un dinero razonable que encaje con nuestras políticas públicas y evidentemente no permitimos ni especulaciones, ni maltrato a los inquilinos, ni listos de turno que lamentablemente los hay, ni queremos pelotazos a corto plazo, que también esto es un tema muy importante con los fondos, que cada equis tiempo tienen que pegar el pelotazo porque así es así, la ley, la norma, entonces, bueno, eso hay que tener cuidado. Entonces, sí, con la evaluación público-privada, insisto, sí, pero con matices. Abrimos el micrófono al público si tenéis cualquier cosa que queráis preguntar o hacer alguna observación o algún comentario. por aquí tenemos alguna y por allí también. Empezamos. Espera un segundo, que empezamos por aquí, que le habían pasado ya el micrófono. Hola, bueno, pues la información que estáis dando me parece interesante, pero yo he estado en la cooperativa esta de Vitoria, de Co-Housing, de Lagún Garri. Entonces, uno de mis objetivos era cómo funcionaba en Europa y cómo funcionaba en Europa los Co-Housing. Entonces, el representante del gobierno vasco ha dicho que ha ido a Suecia y ha visto estas formas de funcionar. Pero aquí en la península tenemos Barcelona y tenemos también en Madrid que funciona. Entonces, en este caso, el ayuntamiento de Vitoria pues si va a Barcelona y si va a Madrid y ve eso, habéis ido, habéis intentado saber cómo funciona aquello para poder todo lo que han hecho allí para poderlo hacerlo aquí en Vitoria en vez de ir a Suecia, digo yo. Como me siento personalmente afectado, fui a Suecia en compañía de otros en una misión institucional está en Barcelona. De hecho, los que dirigen el ayuntamiento de Barcelona han sido compañeros míos en el departamento y han estado trabajando conmigo durante muchos años. Por lo tanto, tengo una relación de amistad y profesional muy cercana, por lo tanto, conozco perfectamente. De hecho, voy, de hecho, doy másters en Cataluña, por ejemplo, en materia de políticas públicas de vivienda y me conozco a la gente. Entonces, pues sí que hemos estado escuchándoles y tal. Madrid tiene muy pocas experiencias porque estamos hablando de una exitosa, pero de poco más. No sé si ahora la política de Ayusa de sacar concesiones de maniales sobre el suelo público se considera en este paquete. Eso también lo hemos hecho nosotros con derechos y suposiciones de la hostia de años. Entonces, en el caso de Barcelona están moviendo efectivamente suelos públicos y los están sacando pues como se está hablando aquí. O sea, eso es así. Yo desde el Gobierno que os digo y que os he dicho que nosotros ese tipo de políticas desde el Gobierno no las podemos hacer de una manera sistemática. Ahora bien, los objetivos de Barcelona y aquí está Iker que también controla eso, pues por ejemplo, son mucho más moderados de los que tenemos nosotros en la práctica por estas otras vías. Es decir, una promoción, por ejemplo, hace poco, una promoción nuestra de 109 viviendas puede ser el objetivo de 10 años del Ayuntamiento de Barcelona en Cohassin. Es así. O sea, que sí que los conocemos. Sí. Hemos comentado que mañana tenemos aquí a gente de Barcelona precisamente porque hemos estado en contacto con ellos para trabajar, para conocer sus propuestas y también para que las compartan aquí con nosotros. Vamos por aquí. Sí, pero perdona, termino. Sí, pero para mí las experiencias de Barcelona son reales. Sí. Entonces, aquí los representantes del Ayuntamiento de Vitoria se están planteando ver cómo llevar lo que han hecho en Barcelona, cómo llevar aquí en Vitoria. Entonces, yo creo que mi pregunta es ¿el Ayuntamiento de Vitoria conoce lo que están haciendo en Barcelona? Sí. Y entonces, si conocen lo que hacen en Barcelona, ¿por qué no se hace aquí? Pregunta. ¿Por qué? Porque las cosas, perdona, las cosas no, tienes que conocer pero tienes que adaptar a tu realidad. O sea, las normativas que tenemos en cada sitio son diferentes, las normativas, incluso las legislaciones son diferentes según las comunidades autónomas y en cada Ayuntamiento también tenemos nuestras propias normativas urbanísticas. Entonces, hay que adaptarse. No es aquellos han hecho así y nosotros igual. hay que conocer y adaptar. Simplemente que también antes lo hemos comentado, no solamente es voluntad por parte de las administraciones. También hay que reconocer, por ejemplo, que en Barcelona o en Madrid la masa crítica de colectivos que pueden organizarse y demandar determinado un número de viviendas, 50, 100 viviendas, etcétera, son posibilidades mucho más amplias. Al final, hay que ir trabajando el modelo y que lo vaya conociendo. en Barcelona o en Madrid, hablas de este modelo y tienes un auditorio con 500 personas para apuntarse a la lista en Vitoria. Obviamente, en Vitoria-Gasteiz no vas a encontrar eso. Tienen que ser procesos más artesanales, por decirlo de alguna manera, y que vaya calando un poco como lluvia más fina. Pero, desde luego, los modelos teóricos y prácticos están perfectamente conocidos. De hecho, yo tengo una cooperativa de vivienda en la que somos adjudicatarios de un suelo en Barcelona para desarrollar un proyecto de cohousing para personas con discapacidad y entonces conocemos perfectamente las fórmulas jurídicas, técnicas y cómo desarrollarlo y los problemas financieros y todo eso. Pero, lo que quiero decir, en estos modelos lo más importante es el impulso del colectivo, en mi opinión. No se puede estar esperando a que la administración lo haga todo. Los colectivos tienen que llamar a la puerta, tienen que ponerse en contacto y tienen que plantear proyectos. Si en vez de 50 personas los colectivos son de 5 personas cuesta más. Hay que unirlos, hay que tejer redes, hay que crear mesas intersectoriales para que juntemos a 15, 20 personas, etcétera, para que puedan tener un proyecto con más sustancia. Pero, quiero decir, la información va y viene y la colaboración y cooperación es permanente. A ver, a mí, sinceramente, me deprime muchísimo escucharos, pero muchísimo, porque nosotros empezamos hace cuatro años con un proyecto que supuestamente era muy novedoso y estaba muy bien y os interesaba porque recorrimos el ayuntamiento, Sánchez 21, el gobierno vasco, en fin, dimos más vueltas que un tío vivo. pero después de cuatro años que nos hemos tenido que marchar de Vitoria con el proyecto, que nos hemos ido a Murguía, porque no nos quedaba otra alternativa. Ahora, venir aquí, ver primera jornada sociedad y vivienda y me deprime muchísimo escuchar que no sabéis cómo llamarlo, no sabéis cómo tratar el suelo, no sabéis cómo enfocar estos proyectos, veis que existe esa necesidad porque el colectivo senior, cada vez somos mayores y dentro de cuatro días formaréis vosotros parte de él y dejáis escapar las oportunidades porque a nosotros nos habéis dejado escapar y no ha sido porque no hayamos llamado a muchas puertas y no ha sido porque no hayamos puesto muchísimo interés y tampoco ha sido porque íbamos con las manos vacías esperando que nos resolvierais, pero veo algo falla y no sé muy bien qué es, pero el resultado desde el punto de vista ciudadano a mí me resulta muy deprimente, de verdad, lo siento, me resulta muy deprimente. Espero que con el paso de los años seáis capaces de buscar salida a estos problemas porque son problemas reales, son problemas reales. Somos conscientes de que son problemas reales y por eso estamos trabajándonos. Lo que te puedo decir es que es que sois pioneros, es que habéis sido pioneros, empezasteis muy pronto. A ti te parecen tres años, cuatro años, os parecen un tiempo tremendo, pero los tiempos para hacer cambios y para introducir nuevas dinámicas y nuevos procesos son largos, son largos. Hace falta ser valiente, pero hace falta siendo valiente estás aquí. Si no eres valiente no estás poniendo en marcha procesos y poniendo en marcha diferentes mecanismos que te permitan incorporar estas cosas. Yo sé que a vosotros os parece, antes me lo has dicho, esto es humo, pero hemos dado pasos. Estamos, estamos haciendo, sí, que no, que no lo tomo, pero estamos, entiendo perfectamente, hemos hablado muchas veces, entonces, hemos dado pasos en el sentido de incorporar normativa, lo hemos dicho en el plan general, tú dices, pues eso, a mí para qué me sirve, pero es que a los que vengan después, cuando aprobemos definitivamente el plan general, sí les va a servir, porque lo que nos encontrábamos era con que teníamos, yo he lanzado aquí la pregunta, estos son equipamientos, son viviendas, son alojamientos dotacionales, ¿qué son? Porque esas son las cuestiones que en los equipos técnicos se planteaban y porque sé que es donde están los escollos y eso es lo que tenemos que resolver y cuando hacemos la modificación, cuando hacemos la revisión del plan general, nos preocupamos de que eso esté y de que empiece a aparecer para que los próximos que vengan no se tengan que ir a Murguía, que se vayan a Murguía si quieren, porque Murguía es precioso y estoy segura de que vais a estar muy bien, pero esa es una, no queríais estar en Murguía, pero bueno, esa es una cuestión y luego la otra cuestión es la del precio, porque también aquí se ha estado hablando de financiación y de las posibilidades de los co-housing senior para ser, bueno, pues porque tienen capacidades de financiación, porque pueden tener su propia vivienda, etcétera, etcétera, y la brecha que se genera ahí con otros co-housing jóvenes o intergeneracionales que igual tienen otros problemas que vosotros no tendréis, ¿no? Entonces, también desde la administración, ¿qué suelo, una vez solventadas las cuestiones normativas y regulatorias, ¿qué suelo podemos poneros y en qué precio para este tipo de iniciativas? Lo ha dicho Jorge, nosotros jugamos con patrimonio municipal de suelo, PMS, y eso, y no podemos regalarlo, nosotros somos garantes del patrimonio, del patrimonio municipal, que es, en muchos sentidos, pues una gran fuente de financiación de los ayuntamientos, que lo que tenemos que hacer es atender a muchísimos servicios. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Esas son las cuestiones que tenemos que resolver. Yo hubiera estado encantada que hubiera estado en, que igual nos hubiera estado pidiendo plaza dentro de unos años, pero no tantos, pero estoy segura que en Murguía también vais a estar estupendamente y espero que para la próxima Victoria sea capaz de dar respuesta a iniciativas como la vuestra, porque de verdad es una iniciativa bonita y cierto, trabajada. Yo estoy acostumbrado a producir desapego contra la gente, porque nosotros habitualmente, ¿qué te voy a decir? Alguien ha hablado de valentía, si no fuéramos valientes, yo a veces en forma digo, a mí me gustaría llevar el transporte, la movilidad sostenible, no la vivienda. ¿Por qué? Porque por definición, cuando adjudicamos una vivienda, dejamos de adjudicar tres soluciones, damos una solución, pero hay otras tres personas a las que no le hemos dado una solución. El otro día, encestado, está aquí Luis Carlos, entrevistaban a una persona que le había tocado una vivienda y su declaración y venía en el correo, que me lo apunté y lo tengo remarcado. Llevo 30 años pidiendo una vivienda en Echevide y por fin me toca una. Esa es la realidad. Entonces, también en este apartado. En este apartado no lo tenemos claro, sí lo tenemos claro. Lo que ocurre es que estamos aquí hablando en un marco teórico de cómo lo hacemos más amplio. Hay éxito ya aquí, o sea, no se nos olvide que ya hay casos de éxito y en vuestro caso, que sí es cierto que estuvierais hablando con nosotros, yo he entendido que esa promoción va a salir. Os cuento lo que hay y a veces puede ocurrir que no se encaje. Es decir, igual nosotros, dicho de otra manera, por lo que no sé, creo que esa operación va a salir, va a ser en Murguía, no sé, en Vitoria, efectivamente, pero en todo caso, y es posible que algunos de vosotros no tengáis ninguna ayuda pública, sí, es posible, pero otros puede que sí. Nosotros jugamos con unas reglas que os las he comentado, entonces, ¿eso significa que todo el mundo tiene acceso a esas ayudas? No, no significa eso, significa que mucha gente en determinadas condiciones que son, creo que, bastante generosas, acceda a unas ayudas importantes, pero a otra gente no le damos ayudas porque consideramos que no, que no hay que darlas. Entonces, bueno, pues evidentemente, esto es lo que hay, pero que estamos desorientados, no más de lo habitual. Bueno, la movilidad tampoco es fácil, eh, Mario, tampoco se ponen todos contentos por nada que hagas. Uy, comparo con la vivienda. Más, te pasas, te pasas, te pasas una temporada de movilidad. Bueno, más preguntas, por allá, o comentarios. Bueno, es una pregunta, si en el Ayuntamiento de Vitoria se os plantean, dentro de un suelo, desde la iniciativa privada, un suelo que, que, que os piden que sea equipamiento porque quieren promover, pues un proyecto de vivienda colaborativa. Y si eso lo contempláis ahora en la revisión, ¿qué estáis haciendo? No, no sé si me explico. Sí, es un poco la pregunta. Igual que cuando alguien, pues dice, pues quiero hacer un colegio o quiero hacer un hospital, se os plantean estos casos. Sí, es un poco la pregunta que he hecho yo que les lanzo yo antes a ellos. Si son viviendas o son equipamientos. ¿Y qué condicionantes pensáis poner? Que, pues que, pues si lo paso eso, pues tiene que haber un impacto social, pues tiene que haber un porcentaje de personas que estén apuntadas en el cheque. Bueno, algún tipo de criterio para, para que, para demostrar que tiene un impacto social. Eso es el placer. A ver, por una parte está, ¿cómo las, cómo las, de alguna manera, las clasificas, aunque no les gustan las clasificaciones a ninguno, a mí tampoco, pero hay que hacerlas porque nos lo obligan las normativas, si son viviendas o son equipamientos. Y entonces, dependiendo de qué sean, pues van a poder estar en unos sitios, en esas parcelas que nos acaban de decir que pintadas, pues en unas se podrán poner y en otras no. Luego hay unos regímenes de compatibilidad y de flexibilidad de usos que te permiten, aun siendo equipamiento, pues que te admita, pues determinado tipo de vivienda, si es que tiene un porcentaje superior a no sé cuánto, de elementos comunes, que todo eso hay que definirlo. Eso en el plan general que estamos revisando, lo que estamos intentando, primero, las hemos incorporado, no existían y ahora sí que las hemos incorporado y luego lo que pretendemos es, en general, para estos usos y para todos los demás, que el plan general sea más flexible, que permita más, bueno, más interacciones entre los diferentes usos y en los diferentes tipos de suelos, pues que se puedan poner más cosas, cumpliendo otras normativas de compatibilidades que puedan tener, etcétera. Entonces, esa es una cuestión y luego la otra es la definición, porque claro, estamos hablando de que son viviendas colaborativas que tienen una serie de cuestiones comunes, pero en ningún momento nos hemos puesto a definir cuáles son esas cuestiones comunes. Mario ha dicho, cuidado, que no haya un comedor en el que se dé comida, porque entonces vamos a tener problemas con los de coordinación tributaria, con las diputaciones. Entonces, al final, con toda la buena voluntad, tú puedes definir esto que dices, bueno, pues los apartamentos individuales son muy pequeños y luego tenemos pues cocina colectiva, comedor colectivo, y entonces de repente que tu definición de proyecto está empezando a hacer otras, a tener problemas por otros sitios. Antes comentábamos, Isabel, nos puedes contar, ¿tenemos viviendas colaborativas en Vitoria? Sí, desde 30 años. Bueno, Ana y yo fuimos, cuando gobernaba José Ángel Cuerda, nos encargó hacer viviendas, o sea, apartamentos tutelados que se llamaban entonces, pero los apartamentos tutelados con sus elementos comunes de salones, de cocina, lavandería y demás, y unas vivienditas minis que tenían entre 25 y 30 y pocos metros, o sea, era como mucho una habitación, una minicocina, porque luego tenían los servicios comunes abajo. Entonces, esa fórmula se hizo, Ana hizo un proyecto ex novo, en un solar, y a mí me tocó rehabilitar un edificio en el ensanche 19 cuando decíais, era un edificio de viviendas, estaba calificado de viviendas, pero el ayuntamiento dijo, nos han regalado este edificio porque lo heredó el ayuntamiento del propietario que falleció, y en aquel momento el alcalde dijo que estaba promoviendo los apartamentos tutelados y apostó por esa vía. O sea, es que al final eso de ser valiente es así, son como apuestas que se hacen y se pueden hacer en una parcela o en un edificio. Por eso decíamos lo de la regeneración, porque la regeneración de los barrios puede provenir de ahí. Un edificio que se ha quedado medio vacío, que han fallecido, que lo tienen en alquiler y ven que puede tener una posibilidad de hacer este tipo de iniciativas u otras, porque esto evoluciona, o sea, la sociedad evoluciona mucho más rápido que las normativas, entonces, esa agilidad tenemos que tenerla. Esos apartamentos tutelados que se llamaban entonces, que comenta Isabel, que hicimos hace 30 años, pues eran, son, porque siguen, siguen en marcha, son viviendas colaborativas, pero son de gestión pública. Por eso antes en la introducción os decía, tenemos que definir muchas cosas, tenemos que definir cuál es el grado o hasta dónde o los diferentes grados de elementos colaborativos, porque pueden ir desde el núcleo de escalera y un jardín común hasta muchísimas cosas, y ahí hay una graduación que dependerá de cada uno de los colectivos, y pueden ser de gestión pública, como son los apartamentos tutelados, donde se comparten muchas cosas, pero tienes tu espacio tu espacio personal, pueden ser privadas, porque hay cohousing, yo hace no mucho, asistí también a una jornada, pero que eran, por intentar entender o aprender cosas que estaban viendo en el tema de cohousing, y eran definiciones prácticamente de apartoteles, lo que se hablaba allí, o sea, eran unas gestiones privadas, donde a ti te alquilaban por unos, y tenías unas especies, digo, ostras, estos son apartoteles, esto no es lo que yo quería ver, o puede ser una gestión cooperativa, puede ser una cooperativa que se define, pero todo eso, todo eso son viviendas colaborativas, pero con diferentes, con diferentes grados, y esta ciudad, pues, pues, tiene, tenemos ejemplos, tenemos cosas muy interesantes, y tenemos que seguir trabajando para poder dar cabida a estas nuevas que nos vienen ahora con las que no nos habíamos encontrado hasta ahora y no estábamos preparados. ¿Más cosas? De todas maneras, sí, como estamos hablando de nuevos conceptos de vivienda que va a activar el nuevo Plan General de la Nación Urbana, el PGU, el nuevo, o largo me lo fías, quiero decir que supongo que estaríamos hablando también, y lo lanzo porque tampoco está todo hablado y demás, pero por hablarlo en público, el tema de que con la nueva ordenanza, incorporando la normativa de diseño, la nueva, podríamos activar ya los modelos de diseño de los alojamientos dotacionales y llevarlos a residencial. No hay que esperar al Plan General. Bueno, y van, pueden ir en paralelo. Sí, pero bueno, que al final la ordenanza se puede redactar y llevar a pleno en un periodo previo y aprobarlo antes del Plan General. Sí, las ordenanzas también hay que tramitar. Sí, las ordenanzas también tardan, pero igual en el mismo pleno se ha aprobado las dos cosas. Bueno, pues ojalá. Pero bueno, que al final quiere decir que hay trabajo por hacer y por ahí la importancia con los colectivos. Por allí arriba tenemos una mano levantada y por aquí también. Por allí dos. Arrachaldeón. Arrachaldeón. Pues justo esa era mi pregunta. Si tenemos que esperar para presentar iniciativas a que se apruebe el Plan General o creéis que no, porque la verdad, según parece, esto es bastante dificultoso. Seguramente que el grupo de trabajo que tengamos pues seamos gente que no conocemos mucho el tema y entonces nos cueste mucho y creo que es una pena como les ha pasado a los de Lagún Garri que estén tres años pues dando vueltas pues para luego no conseguirlo, no conseguirlo de otra manera que no era lo que querían. Y la pregunta es esa. Si tenemos que esperar a que se apruebe el Plan General pues para no estar dando tantas vueltas. Y luego otra es de qué manera podemos acercarnos y a dónde para hacer esas solicitudes. Bueno, como decía Iker, también estamos trabajando en esa ordenanza de vivienda y también a la par estamos incorporándolo en la revisión de Plan General. Entonces, bueno, pues vamos definiendo los elementos normativos porque los que tenemos ahora mismo pues no nos están dando juego para incorporar estas cuestiones. Y luego a la hora de dónde informarse pues es que en este momento pues estamos lo que os estamos diciendo estamos todavía con esa falta de normativa o de posibilidad de incorporación de este tipo de suelos. Sí que nosotros en el ensanche 21 cuando estamos sacando suelo a cesión de suelo lo que pasa es que son parcelas generalmente son grandes. Entonces, sacamos suelo y estamos intentando favorecer que entren cooperativas y nos están entrando están entrando están entrando en las en las parcelas que sacamos para construir cooperativas que están veniendo con proyectos bien interesantes con con fórmulas que cada vez tienen más cosas de de espacios comunes colaborativos etcétera y bueno eso sí que estamos intentando hacer pero bueno tenemos sacamos las parcelas que tenemos las que con ese formato o sea que son bastante grandes. Yo por puntualizar como estamos trabajando en ello y estamos aprendiendo estamos a la disposición de que nos contéis los proyectos que tenéis porque igual aprendemos para darle forma a la ordenanza eso que decía antes que no tenemos experiencia pero es que escuchar y sentarse en una mesa puede servirnos para hacer el camino ¿no? ¿Qué ensan se ventura? No sé bueno yo me he tirado a la piscina aquí está el gerente estamos en otro momento en el momento en el que apareció vuestra iniciativa Laura pues a nosotros nos pareció estupenda pero nos y lo sabes además pero nos encontramos con que no estaba la administración preparada para iniciativas de este estilo ¿qué hemos hecho? pues intentar poner en marcha un mecanismo que permita al menor plazo posible poder tener las herramientas para hacerlo y es en lo que está trabajando Iker en lo que está trabajando técnicos en Sánchez 21 y técnicos del ayuntamiento es decir ese diagnóstico sobre la vivienda que se está haciendo ahora en Vitoria y luego una ordenanza que recoja bien incorporada directamente en el plan general o podría ser al margen del plan general en paralelo esas opciones es decir ahora estamos en clave de ya buscar soluciones al principio fuimos un poco incautos en el sentido de que pensábamos que se le podría dar cobertura a este tipo de de iniciativas con las herramientas que teníamos pero no era así es que no era así nos dimos de bruces vosotros y nosotros así de claro con el planeamiento urbanístico que está que es una especie de cosa que hay por ahí y que nos sorprende a nosotros mismos muchas veces en la administración ahora estamos en otra clave entonces todas las iniciativas y planteamientos que se puedan hacer a priori pues bienvenidos sean porque seguro que van a enriquecer y nos van a abrir los ojos respecto a realidades que igual nosotros no somos conscientes ahora mismo pero que pueden enriquecer este proceso y por hablar no se pierde nada por allá arriba teníamos otra y luego Bueno pues algunas preguntas que pensaba ya las han preguntado por aquí y sí que es verdad que la sensación como decía ella es bueno la sensación y es que es así que la sociedad va mucho por delante mucho de las instituciones y que a veces parece que hasta que las instituciones no sé es como un pistoletazo no hacen suyo la cosa parece que no existe y te estás pegando tortazos por todos los lados yo también estoy en un colectivo una cooperativa y la verdad que no tenía ni idea de nada de esto estamos dando pasos por nuestra cuenta y con algunas asociaciones que están en ello y por otra parte también el miedo que da un poco la normativización de todo esto porque antes igual es difícil porque no sabes el camino y luego igual por experiencias en otros sitios que se han normativizado y se dificulta precisamente porque por el exceso de normativización y como os estoy escuchando la verdad que parece súper complejo el vivir porque todo normativas y leyes y tal que no sé a veces dices no sé dónde estamos llegando si es tan difícil y es verdad que en otros países de los años 70 se están haciendo esta clase de viviendas y luego también que me ha llamado la atención que habéis hablado algo de he visto ahí algo del casco medieval de Vitoria entiendo y es verdad que en el casco hay unos problemas grandes de vivienda en el sentido de que muchas están incluso desalojadas edificios enteros y con graves problemas de rehabilitación a los que no se les encuentra salida y hay personas afectadas detrás de eso y bueno no sé se me ha saltado la alarma que habéis dicho que igual podía ser esto una no sé si para esas viviendas que ahora mismo está la gente desalojada y así llevan muchos años podía ser esto una salida una especie de con esos edificios hacer algo así o no sé por dónde iba si tenéis claras algunas no algunos pasos a seguir o si podíais contar algo de eso como lo estaba comentando yo en mi presentación no iba relacionado con ningún edificio en concreto sino como como es una posibilidad para determinadas edificios o viviendas en cascos antiguos que son difíciles regenerarlos que están vacíos etcétera la posibilidad de ser rehabilitados integralmente por proyectos de este estilo pero no iba referenciado a ningún colectivo de personas ni a ningún edificio concreto iba simplemente como una posibilidad que se abría en general en general es que es lo que está pasando que se están cayendo muchos edificios porque los vecinos no pueden afrontar el rehabilitarlo entonces que podía ser esta una solución vamos es que sería regenerar el patrimonio histórico así con una utilidad no sé se me ha ocurrido pero lo dejo ahí igual te bueno te damos dos pinceladas o tres de lo que estamos intentando hacer por un lado es el tema de la rehabilitación que eso sí que yo creo que ha habido un acuerdo político importante dentro del ayuntamiento para impulsarla específicamente en el casco porque específicamente en el casco con unas ayudas ad hoc pues porque el resto de las ayudas que vienen para la rehabilitación por ejemplo los Next Generation o otras ayudas que surgen de gobierno vasco incluso del propio ayuntamiento no encajan bien en la tipología de viviendas y en la protección que tiene el casco como conjunto monumental es decir la rehabilitación que te exige un Next Generation y tal es muy difícil de implementar en el casco con lo cual los vecinos no tienen ayudas ¿qué ha hecho el ayuntamiento? pues el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido habilitar una línea de ayudas específica para el casco que son 3,6 millones de euros que no es poco y se están gestionando desde Sánchez 21 ya se están dando ayudas a solicitudes que hubo incluso anteriores a la aprobación de la norma y que se quedaron sin atender en su día y ahí se está trabajando eso es rehabilitación pura y dura es cierto que hay actuaciones dentro del casco que deberían ir más allá de la rehabilitación ¿qué pasa? que para hacer una actuación urbanística dentro del casco el planeamiento urbanístico y la normativa urbanística te condiciona a una cosa que se llama informe de viabilidad económica es decir la operación urbanística que promueva la administración pública no es que tenga que ser rentable económicamente pero al menos tiene que empatar no puede perder dinero entonces eso hacer eso en el casco es complicadísimo ¿por qué? porque una rehabilitación de una vivienda en el casco es prácticamente como cuesta incluso a veces más que hacerla nueva esa vivienda entonces dentro del plan general se pretende activar un mecanismo que es un poco a lo que ha hecho referencia antes Iker de asociar ámbitos del casco histórico que son deficitarios desde el punto de vista de este informe de viabilidad económica con otros ámbitos que sí que dan beneficios económicos de manera que los beneficios que se obtengan en otros ámbitos se puedan asociándolos a los déficits del casco puedan considerando las dos zonas a la vez generar informes de viabilidad económica favorables ese es el tema entonces ese es un mecanismo que entendemos que es muy novedoso y que se ha planteado dentro del plan general eso permitiría rehabilitar conjuntos de viviendas de edificios dentro del casco incluso incorporando fórmulas de este estilo si se dicen las circunstancias pero es que el urbanismo yo que vengo del medio ambiente y no vengo del urbanismo es que el urbanismo es muy lento es que es muy lento bueno pero las 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 flores salen antes que que los planes que los planes y los patos llenan entonces ese es el problema que es que nos gustaría ir mucho más rápido de lo que vamos pero bueno yo creo que se está apuntando a herramientas que pueden ser útiles y se están buscando soluciones esperemos que hoy a la mañana hemos tenido una entrevista en la red y nos preguntaban más o menos cuánto dura un proyecto de co-housing desde que desde que se arranca hasta que se materializa yo no lo sé pero pero de lo que hemos leído por ahí de bibliografía hablan de entre cinco seis siete años igual vosotras lleváis más veo un mensaje muy negativo y yo sinceramente igual es por mi optimismo natural no lo veo así es decir vamos a ver porque habláis de proyectos es fundamental que tiene que haber un proyecto tiene que haber un proyecto de vida en común un sistema lo que os he comentado esa es la clave de este tema pero luego al final es que tiene que haber un suelo tiene que haber un suelo entonces eso es fundamental es decir no necesariamente ahora que lo digo porque a mí me han preguntado no solo un suelo uno también puede comprar un caserío puede comprar un edificio rehabilitarlo crear viviendas es decir no necesariamente tiene que ser nuevo suelo puede haber otras figuras pero haceros a la idea de que al final tú tienes que concretar un proyecto tienes que comprar un edificio hacer lo que tengas que hacer es decir eso es impepinable no te lo salta nadie entonces nosotros desde la administración pues sí que a lo largo de los años hemos montado el sistema yo lo que puedo decir es que si me venís mañana si mañana nos venís al departamento con un proyecto con un suelo y tal tres meses después tenéis las ayudas eso os lo digo porque ya está y además ya hemos definido lo que es vivienda colaborativa como ha comentado Iker muy bien a través del decreto de habitabilidad entonces nosotros no tenemos ningún problema pero el estado real ahora mismo de esto de este tipo de productos es el que es de hecho están aquí he visto el representante hay una asociación REAS que lo que está intentando hacer es promover este tipo de iniciativas entre todos y a mí también me sorprende muy mucho cuando te reúnes cuando nos reunimos con vosotros que bueno que os sorprendéis de lo que ya existe o sea que muchas veces o sea yo yo he vivido experiencias con personas que no sé qué o sea al final a lo que voy el momento procesal es el oportuno ahora mismo esto es así hay proyectos en la sociedad civil antes no lo había hace unos años no había ninguno bueno había uno o sea que os he comentado que sigue estando por ahí y no se materializa han ido a Cantabria han ido a Burgos la Rioja no o sea tienen que aclararse un poco entonces la clave es esa estamos en el momento procesal oportuno tenemos el sistema financiero de ayudas para ponerlo en marcha pero ahora tenemos que empujar los proyectos y luego sobre todo eso es importante os podéis desanimar o no pero los pocos proyectos que realmente están saliendo ahora a nivel del Estado que están focalizados básicamente en Barcelona y alrededores poco más porque en Madrid poco y ahora estamos nosotros llegando cuestan tiempo es decir lo que has comentado tú yo los proyectos que conozco de Econhausen han tardado seis, siete y ocho años en salir adelante entonces yo contrariamente al pesimismo fuerza juntaros en redes informaros moveros y luego evidentemente nosotros tenemos que hacer nuestra labor que es tener las ayudas movilizar a los ayuntamientos para que pongan suelo o para que haya vidas y luego informar porque una labor fundamental va a ser informar de este producto que tiene todavía mala prensa en muchos ámbitos que lo sepáis había alguna pedida por aquí no sé cómo andamos de hora que no tengo igual vamos terminando una más no sé si hay por ahí alguna otra esta ya estaba pedida y por allí otra y cerraríamos bueno Arrachaldeón yo creo que cinco o siete años no es un mal plazo teniendo en cuenta que una promoción de las fáciles cuando eran las de ensanche tardábamos tres, cuatro años o sea que me parece es desesperante pero es lo normal en cualquier promoción o relativamente normal no debería ser pero no es raro quería preguntar un poco esas limitaciones fiscales que has comentado antes el tema comedores si sabemos qué otras limitaciones o dónde podemos ver esas limitaciones para ver si entran en conflicto un poco con lo que decías antes estás pensando en una vivienda colaborativa cada uno se la imagina de una manera o hay diversas maneras de imaginársela igual resulta que generas un problema depende de cómo la estés ideando con lo cual estaría muy bien saber cuáles son esas limitaciones que nos pueden afectar fiscalmente a la hora de desarrollar un proyecto por otro lado en ensanche 21 y también lo has apuntado lo ha apuntado Ana Oregui el tamaño de las parcelas en Vitoria casi todas las parcelas que tenemos suelen tener un tamaño excesivamente grande y sobre todo para desarrollar este tipo de proyectos que yo creo que hoy en día dado que no se conocen mucho es más fácil desarrollarlos para 20 para 30 voy a llamar las viviendas aunque no lo sean o para 40 que para parcelas de 100 o 100 y pico entonces creo que ahí no sé si desde ensanche pensáis que se puede hacer algo para sacar parcelas más pequeñas y lo último antes habéis hablado un poco de la vivienda colaborativa para gente joven un poco casi como bueno mira los jóvenes que vayan al alquiler social que esto está más para gente mayor porque no tienen medios yo creo que no podemos despreciar o no podemos dejar de lado a la gente joven porque entre otras cosas mucha gente joven tiene más esta mentalidad de la vivienda colaborativa de la que la hemos podido tener gente que hemos estado acostumbrados a que ibas a comprar una vivienda y al día siguiente entrabas en tu vivienda o al año entonces creo que hay mucha gente joven que tiene esta mentalidad de vivienda colaborativa no sólo para gente joven también intergeneracional que salía antes y que creo que tiene que tener ese acceso tanto para una primera vivienda que no tiene apenas medios económicos que podrían ser en suelos públicos en cesión de uso ni siquiera o un espacio como es una especie de alquiler que luego te vayas no lo sé creo que se pueden buscar fórmulas y otra para gente joven que ya esté más asentada pero donde se pueda mezclar familias y gente mayor y gente joven que creo que hay mucha gente que si se le diera más publicidad o se informase más de estas figuras creo que sí que hay más masa de la que podemos creer antes sí que decía que no es Barcelona no es Madrid pero yo creo que Vitoria en ese sentido es una ciudad bastante abierta a nuevas fórmulas y creo que hay bueno creo que no podemos olvidarnos de la gente joven como parte importante de la sociedad nuevamente me siento interpelado yo no he dicho en absoluto que nos olvidemos de la gente joven lo que he dicho es una realidad o sea lamentablemente la gente joven hoy en día si analizamos sus niveles medios de renta evidentemente hay gente joven y además en Vitoria es una ciudad que tiene un enorme futuro a todos los niveles podría ser muchas cosas y efectivamente en Vitoria hay muchísima gente bueno pues mucho joven tal también ha habido mucha inmigración que se ha tenido que ir de aquí a trabajar a otros sitios pero bueno Vitoria es una ciudad un poco especial en eso pero a lo que voy y hay gente joven con capacidad económica entonces la gente joven que tiene capacidad económica evidentemente puede entrar a este tipo de figuras ¿por qué lo veo problemático? la media lo dice el Consejo Vasco de Juventud ellos hablan de 1200 neto yo metería un poco más mis cifras son distintas pero bueno poco más a ese nivel de ingresos sinceramente no es financieramente posible que tú pagues una aportación de capital de 25.000 a 30.000 euros y luego pagues un canon de 750 euros al mes no es financieramente posible solamente hay una manera y es que los papás pongan el capital social y contribuyan al pago pero no es ese el objetivo que pretendemos es decir yo no en absoluto descarto a los jóvenes lo que pasa que lamentablemente las condiciones la jodida realidad que vivimos para los jóvenes es la que es y mientras no la cambiemos veo que es una figura más complicada simplemente en el tema de la desgrabación y insisto Vitoria es una ciudad que para mí podría ser lo que quisiera porque lo tiene todo para ser ya veremos a ver hasta dónde llega o tanto a dónde quiere llegar y luego el último tema las desgrabaciones fiscales bueno yo llevo en el 2019 presentamos después de mucho tiempo de trabajo una reforma fiscal que no ha tenido ningún éxito cosa habitual yo estoy acostumbrado que me echen para atrás los temas lamentablemente y ahora acabamos de presentar otra y espero que tenga mejor fortuna en los próximos hay elecciones espero que tenga mejor fortuna pasados estas fechas electorales pero claro cuando negociamos porque negociamos con tres diputaciones además esta sí la primera fue la diputación foral de Guipúzcoa porque daba la casualidad que la promoción de Enchóminenea está en Guipúzcoa por lo tanto había una urgencia máxima de permitir que los cooperativistas tuvieran una salida fiscal que no existía es decir ahora mismo en el Estado en Barcelona o en Madrid o en el resto del Estado no existe ninguna desgrabación esto es una figura que no existe esto es un mundo tú hablabas que no tenéis muy claro las cosas a efectos fiscales la cesión de uso no existe dicho sea de paso y por lo tanto no tienen ninguna desgrabación entonces empezamos a hablar y hombre yo tengo algún informe por allí y tal claro yo insisto ni me pasa mucho porque también llevamos todo el tema de estadísticas es muy complicado porque hombre yo en el Estado es una putada tienes una administración tributaria tienes una administración tributaria nosotros tenemos tres cada una es de un padre y una madre siempre digo lo mío y con todo el respeto que les merezco y tal y que ellos me deberían merecer a mí bueno pues cada una es de un padre y una madre y te dicen cada una de hecho tenemos impuestos que están regulados de manera diferente en función de cada territorio y por ejemplo el IRPF por ejemplo o sea tiene una serie de matices a nivel territorial es una cosa entonces bueno ¿qué nos dijeron? nos lo dice la Diputación de Quipuzco y luego se ha trasladado a Lava y después pasó a Vizcaya o sea este ha sido el orden de los factores ¿qué nos dijeron? me dijeron oye mira porque el primer debate y aquí estás tú que has participado habéis participado en estos debates el primer debate que era si era compra o alquiler había de todo hombre siempre la otra parte siempre pide todo es decir las cooperativas pidieron no no que sea compra y alquiler así me deduzco la aportación a la sociedad como si fuera una cuenta de vivienda y luego la parte del canon como si fuera alquiler no pues al final la opción fue alquiler el mismo tratamiento idéntico tratamiento que por cierto creo que es bastante favorable pero ese fue el tratamiento entonces bueno tuvimos una serie de problemas sobre porque la ley de vivienda decía una cosa la ley de cooperativas otra que a ver qué pasaba una serie de matices técnicos que no voy a entrar aquí y luego nos salieron con que ojo ojo a nada que haya algún tipo de prestación de servicios adicional al propio alojamiento prestación de servicios y ponían pues igual iba un poco por el tema de los alojamientos dotacionales que tienen también servicios de cocina o otro tipo servicios médicos cualquier tipo de actividad prestacional añadida a la próxima a la principal de vivienda hace que te consideren que eso no es una operación de cohousing y que por lo tanto no entra es otra cosa y por lo tanto no se considera y por lo tanto no se desgrava entonces nos dijeron oye mucho cuidado nosotros hemos trasladado a todas las iniciativas que nos han venido mucho cuidado con esto las comidas las ponéis aparte aparte quiero decir en el mayor de los secretos hacéis chocos y hacéis la comida y coméis pero no digáis que estáis prestando servicios entonces esto es lo que nos han dicho y esto es lo que se ha trasladado entonces afortunadamente si existen desgravações fiscais otro terreno ganado tenemos normativa tenemos definiciones tenemos ayudas y tenemos desgravações fiscais eso no lo tiene nadie pero va a ser costoso mover los proyectos porque ahora os toca a vosotros bueno hay una cuestión fiscal importante que es la de la deducción del IVA ah bueno esa que es la del coste más importante porque como se considera dentro pero hay digamos que las cooperativas en cesión de uso tienen el mismo mal tratamiento del IVA que el resto de promotores de vivienda en alquiler claro efectivamente lo que pasa que no es lo mismo un promotor profesionalizado un fondo o lo que sea que puede soportar más cuando nos referimos a esto significa que una cooperativa que quiere desarrollar un proyecto se le considera promotor se le aplica la ley de ordenación de edificación se le entiende como como un como una entidad empresarial profesional un colectivo no profesional se le considera colectivo profesional como si tuviera ánimo de lucro más menos y eso hace y aquí los que han desarrollado verdad todas estas cuestiones de de chominear sois podéis hacer una jornada solo para hablar de estos temas hace que seas una especie de consumidor final y no te puedes desgrabar el IVA de las facturas que recibes con lo cual es un coste adicional que se va añadiendo a tu cuenta personal y que no recuperas porque como no vendes las viviendas no recuperas no consigues compensar ese IVA que te has ido gastando esto en un proyecto de 2, 3, 4 o 5 millones de euros para un colectivo que lo mueva 20, 30, 40 personas es un coste que puede hacer inviable el proyecto y desde luego las administraciones no son sensibles a este tema ni en base al interés general o la utilidad social o lo que sea están no se ven afectadas por interpeladas por esta problemática lo que pasa es que con el IVA nosotros en esa bonita propuesta fiscal que hemos hecho también hablamos del IVA lo que pasa es que el IVA es un impuesto especialmente complicado por la primera razón y fundamental que es un impuesto que se define a nivel europeo no es ni competencia de las diputaciones ni tampoco del Estado y el Estado tiene la única competencia real y efectiva de marcar los tipos aplicables o sea, puede marcarte como tipo de hecho la propuesta que hemos hecho nosotros es que bueno lo lógico sería que fuera está sujeto y no exento con lo cual no puedes deducirte la primera propuesta la primera propuesta que dijimos es que mire tipo cero y así usted me devuelve lo que yo he soportado en la construcción entonces yo que no que eso no es posible que no nos dejan en la Unión Europea entonces no cuando menos joder tipo reducido 4% para que al menos el daño sea el menor posible pero bueno no lo sé nos quedaba una pregunta por allá y si os parece vamos a ir cerrando hasta mañana que tendremos otros ejemplos hola buenas tardes antes de estas preguntas la reflexión que han hecho anteriormente sobre que la normativa es lenta para cambiar yo lo que quisiera es hacer una reflexión sobre lo que habéis estado diciendo que no es tanto exactamente con la vivienda colaborativa sino en general una reflexión porque casi os veo que os escudáis por decirlo de alguna forma en el que todos todos estos cambios que se pueden producir que son novedosos como está la normativa y hay que modificarla y la normativa es lenta es igual de lenta en todas las administraciones en todos los ayuntamientos mi pregunta porque aquí que yo he vivido mucho problema con la vivienda porque me ha costado conseguirla en el 2007 por ejemplo en el 2006 antes de la crisis hubo ayuntamientos que cambiaron la normativa para que locales se convirtieran en viviendas y ahora se muestra como una idea estrella de la normativa que se va a cambiar aquí y aquí hubo ayuntamientos en Euskadi que sí cambiaron esa normativa entonces ¿qué pasa? que el de Vitoria es más garantista y no puede hacer esos cambios y tienen que ser tan lentos cuando en otros sitios se ha hecho de forma más rápida atendiendo a las necesidades que tiene la gente que vive en esos momentos porque entonces era una barrera que Vitoria no podía cruzar y ahí estábamos gente con mucho problema porque la vivienda era extremadamente cara muchísimo más que ahora y los sueldos no eran tan altos es un problema que el de la vivienda no ha sido de ahora antes del 2007 si recordáis hubo gente que vivimos muchos peores momentos que igual de los que hay ahora porque ahora el precio de las viviendas ha bajado y tengo un recorrido histórico que bueno en fin o sea ¿por qué ese cambio tan lento de la normativa y tan garantista? esa es mi pregunta y mi reflexión que para mí le está sirviendo como de excusa yo ya sé que las normas cuestan cambiarlas pero es decir ahí está la norma y no se puede modificar bueno depende hay gente que sí busca otras soluciones bueno lo que hemos estado trasladando es que efectivamente hay normas hay dificultades pero las estamos cambiando las estamos modificando y estamos poniendo herramientas para que se puedan para que se puedan incorporar estas soluciones más novedosas porque depende de las definiciones y de la forma en la que las incorporemos pues van a tener posibilidades de esos accesos a financiaciones o de o deducciones o lo que sea viviendas en Vitoria se pueden hacer en Vitoria en este momento hay suelo para muchas viviendas para 28.000 viviendas el nuevo plan general reduce un poquito y está hablando de 25.000 viviendas que Vitoria u otras ciudades ¿quién es más lento y más rápido en mover el planeamiento? pues no sé podemos hacer podemos hacer comparativas pero yo creo que ninguna administración es rápida en modificar las normativas y en modificar los planeamientos en algunas ocasiones habrá unas que irán más rápido y en otras habrá otras que irán que irán más despacio pero bueno yo creo que en todos los sitios son cuestiones bastante complicadas porque tenemos que atender a una normativa a otra normativa superior y a otras legislaciones que nos obligan a unos trámites que son muy burocráticos y muy farragosos y que lo tenemos que hacer todos el Ayuntamiento de Vitoria y los demás ayuntamientos en cuanto a las viviendas en locales bueno eso es abrir otro debate aquí diferente que podemos estar otras jornadas y no quiero alargar pero sí que sí que sí no pero sí quería por aclarar has dicho que es el elemento estrella del plan general el plan general prevé solamente en unas circunstancias muy concretas por aclarar el error y porque no se amplíe en unas situaciones muy concretas en edificios de calificación terciaria se podrían hacer viviendas en planta baja pero de manera general en los locales comerciales o en las lonjas por decirlo de una manera más más clara en Vitoria en el nuevo plan general no se permiten las viviendas porque el modelo que tiene Vitoria y la capacidad de hacer viviendas que tiene Vitoria que todavía tiene suelo cosa que por ejemplo San Sebastián o Bilbao por poner ejemplos cercanos no tienen pues nos lleva dentro de los estudios de los diagnósticos que hemos hecho a pensar que no hace falta poner esos espacios como posibles viviendas más que en unos casos muy concretos y muy específicos pero que no va a ser una norma generalizada o sea no es la norma estrella del nuevo plan general vale en todo caso por comentar un poco el tema de la vivienda yo creo que ahora mismo hay oferta de vivienda VPO en Vitoria en venta en venta hay bastante de hecho nosotros hemos sacado un montón de parcelas y algunas incluso se han quedado vacantes o sea no ha acudido nadie a construir porque precisamente la oferta supera la demanda y eso nos lo ha dicho el sector estamos ahora aprovechándonos del buen hacer de gobierno vasco en cuanto con el decreto de alquiler asequible estamos sacando parcelas para precisamente en alquiler en viviendas protegidas en alquiler para que se puedan adherir a ese decreto y conseguir ayudas para construir y alquilar viviendas en unas condiciones bastante favorables ha salido una parcela hemos adjudicado una parcela para 225 viviendas ha habido otra que se ha quedado ahí esto pero nuestra idea es seguir sacando parcelas en ese sentido es decir yo creo que oferta de vivienda tanto en venta como en alquiler asequible en Vitoria si no hay ahora mismo especialmente en alquiler no es suficiente de aquí a poco tiempo va a haber una oferta importante y en cuanto al alquiler social que es la otra el gobierno vasco está sacando ahora mismo está construyendo del orden de 300 y pico viviendas tiene otras ciento y pico que una parcela para construir ciento y pico y ahora estamos está cerrando el ayuntamiento un acuerdo con el gobierno vasco para otras 400 viviendas y la idea es seguir colaborando es decir que sí que es cierto que hay una demanda importantísima especialmente de alquiler social pero que oferta de vivienda en Vitoria especialmente vivienda protegida hay y va a haber más bueno pues si os parece hoy cerramos aquí agradeceros a todos y a todas vuestra presencia y vuestras aportaciones y mañana con algunos ejemplos concretos que serán muy interesantes pues os esperamos y os animamos a acompañarnos Esquerricasco Ana Oregui por moderar y estar aquí al pie del cañón en este debate y que Isabel Mario y Jorge Esquerricasco también a vosotras por estar ahí por asistir como público ponemos punto y final al día de hoy a la primera de estas jornadas de sociedad y vivienda ha sido un debate bastante interesante han salido un montón de temas incluso nos ha dejado un dato histórico bien curioso este debate y os emplazamos os invitamos a que vengáis mañana también porque va a haber una jornada muy interesante que va a tener a representantes del Ayuntamiento de Barcelona del Gabinete de Vivienda y también contaremos con experiencias de vivienda colaborativa desde la iniciativa privada con lo cual van a venir a contarnos sus experiencias particulares personas que están ya en marcha con esos proyectos a partir de las 9 de la mañana os esperamos aquí también en esta sala Francisco de Vitoria ondo isaneta esquerica se torce a gatik mía esquerro aplausos 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 aplausos